Nos acompañan Matías y Tiago de Unidos Podemos, que hoy arrancó este torneo clausura ganando con un partidazo, una goleada 5 a 4. Tanto a tanto fue el partido y bueno, se lo quedaron ustedes. ¿Cómo se sintieron? Nos sentimos bien, lo que pasa es que a lo primero se daba y lo pudimos controlar el partido. Pudimos a los goles ahí, que era lo principal, que estábamos dando muchos goles. Yo venía muchos partidos sin jugar, ya hacía como dos meses que no jugaba, por suerte se dieron los goles. Pudimos a ganar el partido. Vos sos autor de uno de estos tantos goles que hizo Unidos Podemos hoy. ¿Cómo te sentiste en lo personal? Yo me sentí ahí, más o menos, una buena seguida, porque como te decía, dos meses sin jugar, viste con esta, arrancá. Pero por suerte arranqué bien, puede concretar dos o no uno. ¿Viene con algún recambio Unidos Podemos? Sí, tenemos muchos cambios ahí y por suerte los jugadores están aportando bien al cuadro. Y está, nos estamos aportando ahí. Bueno, felicitaciones por la victoria, suerte en lo que se viene. Bueno, dale, muchas gracias.